Música Soy Manuel Armas, artista plástico, estamos en mi casa taller, municipio de San Diego, Estado de Carabobo. Mis inicios en el arte fueron desde, yo creo que fueron desde muy niño, yo creo que viendo a mi papá pintar en su mesa y yo jugar abajo, dibujar debajo de la mesa. Yo soy graduado del Instituto de Diseño de Valencia, yo trabajo en el tema de la ilusión infantil, el niño como un juego, el niño como la ilusión, el niño que sufre, y ese es uno de los temas principales, el niño, con sus defectos y sus virtudes. Si todos vieran la vida a través de los ojos de un niño, todo sería diferente, y fuera un poco como más divertido y más juguetona la vida. Los materiales que utilizo son la resina plástica sobre algún elemento tridimensional, escarcha, acrílico, óxidos y pigmentos. Yo creo que el rol del artista es comunicar lo que siente. Yo por lo menos comunico lo que sueño y lo que vivo. El arte para mí es una forma de sentir, el arte para mí es una forma de expresarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!